¿Qué leen ustedes de esto? Y la verdad que lo que hemos venido aconteciendo en estos últimos tiempos es lamentable. Esto que vos decís puede estar, yo lo pondría como título. Mirá, nosotros desde agosto del año pasado que no la vemos a la Intendente. En septiembre del 13, específicamente el lunes 13 de septiembre, solicitamos que se adelante la paritaria, por lo que todos sabemos. Hasta la vicepresidenta lo dijo también de que no le tenga miedo a la paritaria. Nosotros lo presentamos para poder adelantar justamente y para no distorsionar este reclamo legítimo de los laburantes. No se dio bolilla eso, no hicieron caso a los reclamos de los trabajadores. Llegó el 4 de noviembre, que fue pactado en la mesa paritaria. Bueno, llegamos, tampoco tuvimos respuesta, nos dijeron para el día de hoy. Y bueno, y ahora una vergüenza, porque la verdad que nosotros lo sentimos así, con una falta de respeto. Faltando una hora y media nos comunican de que no se puede. La verdad que no se puede porque no se quiere. Te vuelvo a repetir. Desde el año pasado que nos vemos a la Intendenta, desde agosto más específicamente, desde el 13 de septiembre que venimos solicitando el adelanto de la mesa paritaria, no lo quieren hacer. Nosotros sentimos esto como una falta de respeto hacia los trabajadores y las trabajadoras. ¿No es la primera vez que ustedes sienten la falta de respeto? No, tranquilamente. Bueno, mirá, vos fíjate que los compañeros lo echan si faltan 5 veces al año, si tienen falta. Casualmente, hace algunas horas estuvimos discutiendo con un compañero que tiene una negra con discapacidad y tiene que laburar el fin de semana. La señora va a ser presidenta porque le llegó, es docente. Le llegó el acta para que sea presidente de mesa. Y bueno, le están cuestionando si puede o no faltar. Y hoy los funcionarios tienen problemas. Está bien, todos podemos tener un problema de salud, pero me parece que es una burla. No hay alguien más que atienda. Y te vuelvo a repetir, no es de ahora. Podrían estar hoy, por eso yo mencionaba las personas que podían estar, y acercar una contrapropuesta porque hasta acá no hay nada. O sea, el 4 de noviembre fue la propuesta del Ejecutivo, vamos a discutir después las elecciones. Bueno, lo lograron, por las razones que sean, y atendiendo a la salud de Conca, pero lograron ese objetivo. Mirá, nosotros venimos discutiendo, hay más de 3 compañeros que tienen que volverle a otorgar el trabajo, que le venimos reclamando, que es triste y lamentable que tampoco no hagan oído a eso, a este reclamo legítimo, que hay un montón de compañeros que tienen que entrar por su familiar, que fallecieron en actividad, que tampoco dan reclamos, tenemos las 40 horas, las 40 horas reclamamos hace, no sé, el año pasado, desde que estuvo la pandemia, digamos, el full de la pandemia, donde todos estábamos preocupados y teníamos miedo, los compañeros del SAME, los ambulancieros, todavía no nos dieron respuesta de eso, pero sí hay compañeros enfermeros del SAME que se enfermaron, les he descontado dos días, los funcionarios se enferman o tienen problemas de salud, no vienen, no trabajan, pero a los compañeros cuando tienen un problema de salud o cuando tienen un problema familiar se los descuentan o se los echan, me parece que es una toma de pelo, es una falta de respeto a los trabajadores, es mentira cuando dicen que ven y que trabajan y que esto y que lo otro, porque la realidad es que no es así, como decía el compañero Juan Domingo Perón, la única verdad es la realidad, y la realidad es que nosotros estamos acá en la vereda del edificio Kennedy y los funcionarios no están. Bueno, en el comunicado oficial se da cuenta que para evitar comunicados maliciosos, malintencionados, a pocos días de la elección, tengan cuidado con lo que se dice, si ustedes lo leen así, tienen esa lectura, que es una advertencia, piensen lo que van a decir, cómo lo van a decir. Mirá, nosotros venimos recibiendo amenazas desde hace mucho tiempo, varios meses, en principio diciendo que el convenio colectivo no está en funcionamiento, la verdad que hay gente que no puedo creer que sea algún trasnochado puede llegar a decir eso, porque la verdad que es una locura el desconocer primero y en principal una ley, que es la 14.656, un convenio colectivo de trabajo que brinda derechos y ampara a los trabajadores, digamos, parece que es una locura, un funcionario que milite el peronismo no puede decir nunca una barbaridad. Eso nosotros lo tomamos como una falta de respeto. ¿Quién dijo eso? Lo dijeron, lo dijeron, desde Salud y desde varios lugares, lamentablemente, hemos escuchado esta cosa de que también cuando al trabajador le otorgan la planta permanente como un reconocimiento, no es un reconocimiento, es un derecho, la ley lo dice claramente, el convenio lo dice claramente, 12 meses y un día el trabajador o la trabajadora tiene que pasar a la estabilidad laboral, no tiene que rendirle agradecimiento ni pleitesía a nadie, y lamentablemente nosotros estamos acá porque nos llevan a esta instancia, porque nos sentimos así, sinceramente, como una burla y una falta de respeto. Te vuelvo a repetir, si nosotros no hubiesen escuchado el 13 de septiembre, estaríamos resolviendo y no en esta instancia discutiendo acá. Ahora, la verdad que es eso, yo lo que, como empezó la nota esta, que vos me decís, ¿dónde están? ¿Qué pasó? La verdad que no lo sé. Sí sé que cuando los compañeros se enferman o faltan por cuestiones personales, de familia, se lo descuentan o se lo echan. Hoy tenemos que estar acá sin respuesta porque el secretario de gobierno, que he dicho y sea de paso, que es de San Juan, el anterior era de San Isidro, era de San Juan, ojalá que algún día haya alguien de Moreno en gobierno, pero bueno, eso es traitoria. Pero la es lamentable. Vuelvo a repetir, estamos indignados, nos sentimos con una falta de respeto a la organización y por ende a todos los trabajadores municipales y trabajadores municipales del distrito de Moreno. Porque nosotros somos trabajadores, porque nos eligen los trabajadores y las trabajadoras, y acá lo que venimos a hacer es representar lo que muchos no pueden por miedo, por temor, por clientelismo, y hoy estamos acá por eso. Marcelo, la reunión se pasa para el martes, ¿es con movilización o no es con movilización? Nosotros la verdad que... Acá están los compañeros, debo decir, la cámara lo va a tomar. Estamos los compañeros que militamos la organización, estoy yo, sinceramente, no queremos movilizar a los compañeros, llevar a un conflicto, porque lamentablemente lo que hemos venido viendo es que después se toman represalias, se lo estigmatiza, o se los quiere, les quieren buscar la vuelta cuando hace alguna denuncia. Vos fijate que en la Secretaría Gremial del área de examen, creo que hasta 6 o 7 denuncias hay por malos tratos. Entonces la verdad que me sorprende, sinceramente, toda esta cosa, porque la verdad que no deberían de suceder. Nosotros no tenemos respuesta, siempre la bicicleta, que un día, que otro, las cosas se resuelven ahí, a medias tintas, y la verdad que nosotros sentimos que volvimos a los 90. En cuanto a los municipales acá, sentimos verdaderamente eso, porque no hay un respeto con la organización gremial. Te vuelvo a repetir, las organizaciones gremiales son impulsadas por el General Perón, las organizaciones gremiales son de las trabajadoras donde se organizan. Después pueden discutir si nosotros, o aquellos que las componen, hagamos bien, un poco mal o no las cosas, pero es la herramienta de los laburantes. Entonces a eso no se le falta respeto, porque si no entiendo que se le falta respeto a todos los compañeros y compañeras. Dos preguntas finales. La proyección inflacionaria da por encima del 50. Los trabajadores y trabajadoras de la familia municipal han recibido 25,33 o 25,47. Estamos perdiendo, están perdiendo 25 puntos. Nos queda nada del año. ¿Qué es lo que va a pedir Citran y va a exigir Citran? A nosotros el primer principal, en la paritaria que nosotros tenemos de marzo a marzo, que la venimos trabajando para que sea en el año calendario, sea de enebra a diciembre. Bueno, eso no se logró en la firma de esta paritaria. Nosotros logramos un 35,6,5%. Entendemos que el año va a cerrar en un 52%, por eso era la solicitud nuestra de adelantar este 4 de noviembre, que no fuimos escuchados, y nosotros lo que vamos a reclamar es eso, que supere o que iguale o como va a cerrar el año. Esa es la bandera. 15 puntos. Son 15 puntos. Tal cual, esa es la bandera de Citran, esa es la bandera de los laburantes. Nosotros no vamos... Mirá, los bonos y la puntualidad del presentismo son como de alguna manera una mirada del patrón, ¿viste? Entonces el bono te lo da el patrón, si andá bien, si quiere, tiene, entonces te dan bono, o si veniste temprano, te dan el presentismo, la puntualidad. Nosotros, si quieren, dan un bono, que lo den. Ahora, nosotros vamos a discutir el aumento como corresponde al básico. Es el verdad. No es espejito de colores, un día me da algo y después, bueno, lo que pretendemos es el aumento al básico sea lo posible, ¿se entiende? Ahora, lo que vamos a discutir es que supere el 50% como corresponde. Yo le voy a hablar esto a los trabajadores y a la familia municipal. No así a la politiquería. A la politiquería va y viene, los jefes comunales de turno siempre se acomodan desde la politiquería, pero a lo que me refiero es a la familia municipal. Vamos a reclamar llegar al 52%, esa es la postura de Citran, que es la postura de los trabajadores, que el gobierno ha dicho también de que hay que ganar la inflación, así que nosotros estamos acá para ganar la inflación, porque hace muy poquito tiempo escuchamos que de la Secretaría de Economía han dicho de que había superávit, que había mejor recaudación. Bueno, yo le pregunto, ¿quiénes son los que generan eso? Los trabajadores. Las compañeras, los compañeros que laburan diariamente todos los días en distintos lugares de trabajo. Esos son la mayor riqueza de este distrito y de la República Argentina. Entonces, ¿cómo no se le va a reconocer? ¿Cómo no van a decir que el secretario de Gobierno está enfermo? ¿Cómo no desde septiembre no nos van a atender? ¿Cómo desde que se firmó el 4? Es porque no se quiere. Es esa, hay una actitud maliciosa, que no se quiere. Yo entiendo que puedan tener una bronca personal para conmigo, pero que no se burlen de los trabajadores. Que digan que no quieren y punto. Lo que nosotros vamos a hacer el martes, vamos a venir nuevamente yo con algunos compañeros. Compañeros que quieran venir a acompañar, vamos a acompañar. Pero acá quiero que quede bien en claro que hay una conciencia de clase. Yo no hace falta que yo venga con 500, con 1.000 o con lo que sea. Voy a venir solo si es necesario. Porque yo soy hijo de trabajadora municipal, como lo sos vos, también lo sé. Y la mayoría de nuestros compañeros en la comisión. Entonces, así sea solo, con 10, con 4, con 20 o con 1.500, voy a venir a reclamar justo lo que corresponde para los compañeros. Y lo que corresponde es ganar a la inflación. O mínimamente empatarla. Y por lo menos que alguien lo atiende y no diga la verdad. Que no diga sinceramente, porque por un lado se dice que hay superávit que recaptan, y por otro lado no aparece, los funcionarios no aparecen. La verdad que quería cerrar la nota con esto y decir la verdad que celebro la compañera Cristina que con una operación de todas estuvo en el acto, cerrando el acto de campaña, el Merlo. Eso sí que son funcionarios que valen la pena. Gracias.